Nos acercamos a una recesión global y nos acercamos sobre todo a una recesión global que nos va a llevar a una crisis. Recesión y crisis no es lo mismo. Recesión son dos trimestres de caída del PIB real. Crisis es cuando se destruye el acceso a crédito no solamente de las empresas y familias que tienen dificultades financieras sino también de las que van bien. La crisis no es el escenario base que tiene el Banco Mundial en su última estimación. Se añade a la del FMI, se añade a la de la OCDE y a la de los grandes banques de inversión en estimar un escenario que es muy preocupante. ¿Preocupante por qué? Primero, estamos viendo aquí el crecimiento se va hacia abajo y la inflación hacia arriba, las estimaciones de crecimiento están reduciéndose, las estimaciones de inflación están aumentando y además la deuda vuelve a subir. Vuelve a subir no solamente en términos totales sino, lo que es peor, que la capacidad de los estados de repagarla empeora por las subidas de tipo. ¿Qué es lo que está alertando el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, el Banco Mundial en este caso? Lo que nos está diciendo es lo siguiente, los gobiernos le están diciendo a usted todos los días que todo va bien porque no hemos entrado todavía en recesión. ¿Por qué? Porque todavía no ha caído el PIB en términos reales, claro. ¿Pero qué es lo que pasa? Recesión se puede evitar haciendo dos cosas. Uno, aumentando masivamente la deuda y aumentando el gasto público porque el PIB se infla vía gasto público. Segundo, si se ralentiza mucho la economía e importamos mucho menos, el PIB también se sostiene relativamente más. Y además, la inmensa mayoría de los gobiernos, de los estados, calculan el PIB con un deflactor del PIB que es inferior a la inflación que sale en el IPC. En cualquier caso, lo importante es que no nos intenten convencer de que está todo muy bien porque no hemos entrado todavía en recesión. Cuando el sector manufacturero está en contracción, cuando el sector servicios está en grandes dificultades y todavía peor cuando nos encontramos con que el crecimiento baja y sube la estimación de inflación. Es decir, el riesgo de estanflación. La estanflación es un riesgo muy importante. Las personas que tenemos, la edad que tengo yo, 55 años, hemos vivido la estanflación y es un absoluto desastre y significa empobrecimiento para todos. En los detalles del Banco Mundial que vamos a ver en este gráfico siguiente que os voy a mostrar, veréis que utilizan tres entornos diferentes. En este entorno de crecimiento, primero para un escenario de crecimiento moderado, bueno, pues no es muy positivo, desde luego, pero el riesgo más grande es el de caída y caída muy fuerte de las estimaciones tanto para el año 2023 y el 2024. Es decir, cuidado que nos enfrentamos a una década perdida si no se toman las políticas adecuadas. Los gobiernos tienen que reducir gasto y los bancos centrales tienen que combatir la inflación.